No, 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 no. No, no, no saben, no saben lo que pasó. Esto, el huevo estaba en el hogar. No, para, para. No, 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 lo personal no quiere... ¿Qué pasa? Mira, mira. Estupiles. No. ¿Qué pasó? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué hago? No, pero para, se pelearon. Contame qué pasó. Bueno, no, no, una cosa no quita la otra, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿viste? Pero estás loco este pibe. ¿Pero qué? ¿Pero qué hablas, Pajos? Me están careciendo... No, pero ¿qué? Esta es mi casa. ¡Es nuestra casa! ¿Qué pasa? Y acá no me vieron a hacer fiestas, ¿eh? ¡Andy! ¿Qué pasa, Almita? Despertate. No, pará, pará. No pasa nada. No, no pasa nada. No, 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 no. Agárralo ahí. Agárralo, agárralo. No hice nada. ¿A dónde estoy? Llegamos al baño ahora. Sentalo ahí que lo voy a matar. No, no, pará, pará. No, no, pará, pará. ¿Sabés qué te tenías allá arriba vos, no? ¿Sabés qué te tenías allá arriba y ahora te caíste? ¿Sabés cómo te caíste? ¡Pero qué hice! ¿Cómo que hiciste, animal? ¿Cómo que hiciste? ¿Le vas a hacer eso alegra? Lo que sufrió alegra. Venís vos y la jodés. Le partiste el eje al medio. ¿Pero qué te pasa, Lola? ¡Afrítate! ¡Ana, para, para! ¿Qué crees que te refleja la memoria, no? No te hagas el ciego. Vea, traelo. Vení. Ayúdame. Ayúdame. Me tiré en la cabecita. Ahí está. ¿Eh? ¿Y? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Te acordás ahora? Sí. Nunca me gustó tan frío. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué te dije yo, Lola? ¿Qué te dije? Que no qué. Que no la joda. ¿Y vos qué hiciste? Muy bien. ¿Y? ¿Estuviste mal o no? Estuviste mal. Vení. Vení. Ahí. Almita. Almita, no te enojes con Andrés. Él no lo hizo tan malo, ¿eh? Yo no lo perdonaría. Pero, bueno, no sé, no sé qué pasó. No, 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 nos dejamos llevar, ¿viste? Como es, una copa se va a la hora. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. No me entendés, mirá. Con alegra no, no se jode. ¿Entendés o no entendés? Pará. Pará, pará. Pará, pará. Yo me despido. ¿Me dejás que me despida? No salí de atrás. Yo me despido. Yo me despido. Andá, tía. Pará, pará. Pará. Andy, me está chuchando esta nena. Ay. Hola, hola, hola. ¿Qué? Che. Decí la verdad. ¿Qué? ¿La verdad? Decí toda la verdad. Ah, ah, sí. Decí que fue mentira, que no pasó nada. Decí la verdad. No, no pasó nada. Ya, eh. O la sacan de acá, o la saco a patadas. No, yo no. ¿Eh? ¿La sacan de acá? Ya. Ay, no. Pará. Ay, no, no, pará. Andy. Ay, despacito. Despacito. La baterá. La baterá. La baterá. Creé en mí. Creé en mí. Miráme a los ojos y creé en mí. No la toqué, no le hice nada. No te podría haber hecho nunca a vos. Nada malo. Creé en mí. Dejame que te explique. ¿Sabés qué? Yo te quiero ver nunca más en la vida. Te avienta en la cabecita. Nunca. Más. Creé en mí. Creé en mí, Almita. Creé en mí. Chate. Nunca. Más. En la vida. ¿Te entra en la cabecita? Si te cabe el sofá. ¡Creé en mí! ¡No la toqué! ¡No sé la verdad! No sé qué pasó. Yo no fui infiel. Crémelo, por favor. Poné las manos en el fuego por mí, vallito. Yo me quemé leche. Veo una vaca. Y lloro, ¿entendés? Ahora soy padre de familia. Ya senté cabeza. Y además, la más importante, con Iván no te vamos a dejar que juegas con alegra, ¿entendés? ¿Te queda claro eso? ¿Por qué? Porque es nuestra hermana, ¿entendés? Es como nuestra hermana. No, yo no puedo creer. Y lo afirma, lo afirma. Y que vos te pongas del lado de él, soy yo tu amigo. Soy yo tu hermano, ¿eh? ¿Con quién vas a las misiones? ¿Con quién hiciste la de los rusos? Yo pensé que la habías matado. Y ahora te ponés del lado del degenerado. ¿Qué ponés esa cara? Yo vi cuando te vas con ella acá mirada de la manito. Parece que se va a dar una vuelta con el abuelo. ¿Eh? Cuando le envirás la cola o los pechos, la tu hermano le gusta, ¿eh? No, no, pará, pará. Dejalo, 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 dejalo. ¿Eh? Sos un traidor, eso es lo que sos. Sos un traidor. Sí, sos un traidor. Me gusta la poligamia. Sos un traidor. Infierno. Eh, no, 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 no es así. No llegas a escuchar. ¿Trabajamos? Sí, Almita. ¿Cómo te fue en el barrio? Bueno. Eh, Almita, Almita. ¡Basta! Dejale el pava. Bueno, bueno, pará, hagamos una cosa. Agarrá tu mano y ponémela acá. Con los poderes te vas a dar cuenta que yo no te miento, ¿verdad? Oye, Pampa, pará, Pampa. No te sube el agua al tanque. ¿Qué hablábamos? ¿Hace dos minutos? Cortála, basta. Basta, Pampa, basta. Déjame en paz. Personales afuera. ¿Y vos qué te mereces? ¿Pero vamos a trabajar? Iván, ¿qué pasó en el hogar? Contanos. Sí, dale. Sí, dale. Sánchez. ¡Sánchez! Entendente. ¿Qué, qué pasa? Uy, qué hora hay. Uy, cambio de guardia. Me quedé planchado. Vino alguien a visitarme anoche. Que yo recuerde, ¿no? ¿Por qué? ¿Estás seguro? Está bien. Está bien, vaya. La verdad se ve lo que... Tú eres increíble, ¿eh? Sí, no. Lo increíble es que... que todo eso lo tenía tapado yo. ¿Y lo que encontraste? No, nada. Me encontré con recuerdos y... y me traje... esto que es una pavadita. No es ninguna pavada. Yo que vos la guardaría, la vas a necesitar. Lo que vamos a necesitar... es fondos, plata, porque quiero arreglar el instituto, lo quiero dejar nuevo, ¿entendés? Y lo vas a lograr, lo vas a tener. Retomando la pregunta de Alegra. ¿Qué aprendiste en esa experiencia? Nada. ¿Nada? No. ¿No sacaste algo... una enseñanza personal? Bueno... Bueno, viéndolo así, sí, puede ser, porque... me di cuenta que... que yo de chico era... era muy violento. Una violencia que tapaste con esa obsesión por lo espiritual. Pero esa violencia sigue ahí. Y no siempre es mala. ¿Y eso que no tenés un puño mortal como el mío? Hablo de la violencia como rebelión. Nosotros... sí, necesitamos de esa fuerza agresiva. Alegra vos. ¿Qué encontraste en el mapa? Yo estuve revisando y... No hay nada. Miren ahora. ¿Qué lo parió? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hizo? ¿No son símbolos para mí? A ver, a ver, a ver. Una casa con un camino amarillo. Una lata. Unos pantapájaros. Sí. Uy, mirá, acá hay un león. ¿No? Con unas llamas estas, no sé qué. Un rompero. Una bicicleta antigua. Y un firulete. Cruz, ¿qué es el último símbolo? Un firulete, mi amor. Cruz, ¿esto cuál es? ¿Qué es? Es como un... como un arabesco medio firulete. Ay, gracias. Es un genio. No, pero fue lo que yo dije. Muy bien, Anela. ¿Qué es? Podés empezar. Sorpresa para vos. Me gusta la nueva colección. De veras. Abrilo, ¿eh? Abrilo. Está buenísima, ¿eh? De verdad te digo. Sí. Gracias. Es hermosa como vos. ¿Qué pasa, Cande? ¿Qué? No, no, no... ¿No estás bien? ¿Te pasa algo? Decime. Hable con Cruz. ¿De nosotros? De la liga. ¿De la liga hablaste? ¿Con Cruz de la liga? ¿Pero qué te contó? El peligro que corres. Lo que puedo llegar a sufrir. Y... Y bueno, ¿y vos qué le contestaste? Que ya es tarde. Y de amor. De amor. Y cómo te quiero. ¿Y él te entendió? No, ¿sabes que no entiendo? ¿Y sabés qué no entiendo? ¿Cómo viendo chicos tan jóvenes, tan lindos, que no se meten en tantos problemas, vos estés con este veterano? Como Pedro, por ejemplo, ¿no? Bueno, déjame que yo te conteste una cosa. Mirá, según Pablo, ¿no? O sea, los árabes aconsejan que la edad de la mujer que acompaña al hombre tiene que ser la mitad de uno. O sea, más siete. Ah, ¿de verdad? Sacá la cuenta. No digas, pero ¿cómo estás a salir a la liga, eh? No le pasas en paz. Perdón. ¿Interrumpimos algo? No, no, Charlie, no, para nada. Es tu casa. Entrá, salí. Cada uno hace lo que quiere. Acá no. Ahora digo, ¿ustedes no piensan participar? ¿En qué? Estamos juntando fondos para el nuevo hogar y a lo mejor a ustedes se les ocurre una idea mejor que la que venimos tirando nosotras porque... ¿Eh? No. ¿Qué tiene de malo un ciclo de cine mudo alemán? No entiendo. O una fiesta de disfraces de los superhéroes, ¿eh? Igualmente yo lo único que puedo dar es magia. O sea... Bueno... No, no, pará, pará, pará. Y si vendemos comida macrobiótica, está bueno eso, porque la gente tiene que comer sano, ¿entendés? Y la vendemos en viandita, y con el horóscopo, un numerito, porque juegan a la Quinella también. Voy a sacar el numerito... Bueno... ¡Dánese! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Mira! Amita, ¿puedo pasar 5 minutos nada más? ¡No! ¡Son 5 minutos nada más! ¡Escuchame! ¿Eh? ¿Te acompaño del camino charlando de nosotros? ¿Eh? Pero... ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No entendés que sos un hombre! ¡Un hombre igual que todos! ¡Mentiroso! ¡Abusador psicológico! ¡Toquitón! ¡Hombre! ¿Entendés? Perdón, ¿todo eso soy yo? ¡Sí! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Y listo! ¡Sí, hombre! Machito dijo la partera, te amo. ¡No! ¡Sí! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Pero bien que después te bajás una dama Juana con la otra! ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¡Una dama! ¡Entera! ¡No! 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 ¡Ay! ¿Te molesta el volumen, baby? ¿Eh? ¡Vos! ¡Vos me drogaste, ¿no? ¿Qué decís? Sí. ¿A vos? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Yo a vos? ¿Y las cosas que me hiciste vos a mí? ¿Eh? ¿Qué te dices? ¿Estás mintiendo? ¿Mentís? ¡Fantástico! ¿Sí? ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Pero si querés voy y le digo otra cosa a la rubia! No sé, le miento, le digo algo... ¿Sabes qué le vas a decir a la rubia? A mi rubia que te vas al pueblo. ¡Tómate! ¡Ay! ¡Yo no me voy a ningún lado! ¡¿Qué haces tú haces?! ¡Dios mío! ¡Es muy difícil! ¿No te acordás que tengo acá nomás mi negocio? ¡Ay! ¿Pero tienes problemita de memoria? ¡Ah! 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 ¡No! 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 Perdón. ¿Qué querés? Bueno... No... Como vos sos un ganador... Yo quería un consejo. Quiero que me aconseje con Clara. A vos aconsejaron por favor porque estoy como loco. ¿Qué pasó? Me di un beso. Dos besos. Me di unos besos. Dos besos. Lindo, lindo. Pero después me parece que me histeriqué ahí. Me estoy volviendo loco. Estoy como loco. Pablo. Sí. ¿Qué fue? ¿Pico? ¿Así o fue...? No, fue... ¡No! ¡No! ¡No te voy a contar! ¡No, no, no! ¡Me da vergüenza! ¡No te voy! ¡Sácatela de la cabeza! ¡No, no! ¡Mira! ¡Son para quilombo! ¡Sácatela de la cabeza! ¡Dale! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Quiero seguir hablando! ¡No! ¡Que ya te dije todo! ¡No! ¡De verdad! ¡Ya está! ¡Pablo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué te voy a ir? ¡Ah, no! ¡Ale grifos! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡André! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, no, no me explico cómo no estalló la bomba! Vos mejor concentrate en el nuevo plan. Vas a hacer exactamente lo que te dije. Hola, monito. ¿Qué haces, Gino? Ya le dije que este señor no me representa más como abogado. Señor Rianti, el señor viene a ver a otro recluso. Viejas amistades. Suerte, monito. ¿Vos pensaste que vas a poder con el maestro? Ya tenemos el libro. Gracias por cuidarme. Ahora cuídate vos. Gracias. Bestia. Está cada vez más grosso vos, ¿eh? Tengo un trabajito para vos. Lindas flores, che. ¿Por dónde te vas pintando la cara? Un león. Un espantapájaros. Un camino de maíz. De trigo. ¿Y si lo busco por internet? Basta, alegro, va. Por favor, pensá en otra cosa. Ya está, olvidate. Vos podés. Vos podés, gasta. Espantapájaros. Una lata. Un hombre lata. ¿Qué, no? ¿El mago de hoz? Yo la veía siempre. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Un camino amarillo. Yo tengo que seguir con vos, ¿verdad? Eh, mami, bicicelta. Los camiones por la calle. Hombre, hombre. Tenías que ser, ¿eh? Back to the house, go by the wheels. Back to the home, back to the town. Dios mío, qué carentura. Cómo me echaría un fierrazo. Ah, claro, sos vos. No, no me asusté. Pensé que el auto me decía, hola, hola. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Ahí está. ¿Bien? Sí, sí, todo bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, haciendo un mantenimiento, como corresponde. Bueno, bueno. ¿Qué cara que tenés? ¿Qué pasó? No, no estoy bien. Igual fue una pavadita, ¿no? ¿Qué? Parece que Lola me hizo una cama, ¿viste? Con la alegra y nos encontró en el sillón y Lola estaba como... Vio la trajo al mundo. ¿En bolas? En bolas, en bolas. Igual yo no la toqué. Ni yo ni él la tocamos, te lo juro. Para mí me drogaron. Yo estaba como medio boleado. No. Sí, sí. Estás re caliente. Re. ¿Puedes descargar? ¿Puedes descargar? Y bueno, dale. ¿Quieres darle masa? ¿A quién? Ah, no. No, porque en un momento dije... No, no, por eso. No, no, por eso nunca se sabe. Dale, dale, dale con gas. Tomá. Dale, dale, cargá. Che, ¿y por casa? ¿Cómo andamos? Digo, no hay nadie que a lo mejor te esté mirando, que... No, la verdad no. Ya alguien va a aparecer. Hola, André. André, la viste, Clara. Sí, miráme. ¿Sos vivo? ¿Te crees vivo? No, no, no. Hola, Cari. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás a... Estás a... ¿Puedes parar con eso? ¿Puedes parar con eso? Sí, sí, sí. Que quería saber si quería... ¿Qué? Quería saber si quería venir hoy conmigo al cine, conmigo. No puedo. Tengo que terminar con esto y me queda un rato todavía. ¿Por qué no me alcanzás una de tres cuartos? ¿Una de tres cuartos? Bueno, no sé si me parece buena idea tomar cerveza ahora. No. Esperá, sacala. Sí, la cara, la cara. Cuidado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué? ¿Estás bien? ¡No! Ay, gracias. Gracias, me salvaste. Ya está, ya está. Él también estuvo. Él también estuvo. Sí, estuvo para tirarme el auto arriba de la cara. ¿Ves a que me querían matar? Por favor, perdoname. Por favor, perdoname. No, sí, está bien. No sabés qué es yo, obvio. Y no sabés qué es. Vos sin caral. 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 Me voy a tomar un poco. Tranquila, tranquila. Tírame. Tírame acá, tírame. Ah, me tiroñé un poquito, pero no... ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hice qué? ¿Dónde? Ah, este. No, es una dieta que teníamos allá en el campo con mi viejo. Siempre me daba puré de carabaza y mucha clara. ¿Con clara? No, no, no. No, clara de huevo. Mucha clara de huevo. Pero ya está. Sí, Andrés, vos salvaste a mí, claro. Sí, yo te debo un favor de por vida. Lo que vos quieras, pedímelo. Yo voy a estar ahí y contá conmigo para lo que sé. No, no. ¿Qué te puedo llegar a pedir? Lo que sea, lo que quieras. ¿Lo que quieras? Tragos exclusivos para el olivar. Charly me dijo que tenía un recetario de tragos. Está, está, está. ¿Estamos robando? Estamos tomando prestado, Gordi. A ver. Ay, perdón. Pero sos torpe, nene. No, es que no, no, no. No me puedo concentrar. Eso me pasa. No me puedo concentrar la tarea porque... Porque sos un idiota, Tartan. Sí. No, no, no. Porque no me puedo concentrar porque no puedo dejar de mirarte. Porque tu belleza me paraliza. Yo te veo y se me para la lengua. Se me para la lengua. Tocámelo. Tocá, tocá, tocámelo. Tocámelo. Tocáme el corazón. Tocáme el corazón. Mirá, mirá, mirá cómo vos veas cuando estás cerca. Mirá, mirá. Te voy a decir una cosa, Lola. Te digo una cosa. Aunque vos no me desbolas, Lola, yo estoy segura de una cosa. Vos morís por mí. Yo soy tu hombre. Yo soy el hombre de tu luna. Vos morís por mí. Contola, Contola, te despido. Te prometo, ¿eh? No me importa. Yo estoy cautivo de tu embrujo. ¿Qué? Cautivo de tu embrujo estoy. ¿Ah, sí? Sí. Ay, ay, gordo. No lo puedo controlar. No lo puedo controlar. No, tranquilo. Yo tampoco. Vos sos la alegría de mis días. La alegría de mis días. Ay, mudo. Las cosas que decís. Sí. Ay, tachita. Aléjate de mí. Aléjate de mí. ¿Y ahora? ¿Aparece el mago de hoz? ¿Qué hay acá? No. No, 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 no. Salí de acá. Salí de acá. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a poner acá? Es peligroso. Me escondía y me quedé encerrada. No, mi amor. Pero ¿de quién te escondí? Descontame. Confía en mí. Caro. Hola. ¿Qué pasa? Nada, señora. Encontré a la nena escondida acá. Es un peligro. Sale gas de ahí. Carolina, ¿qué dijimos de esconderse? Basta. Que sea la última vez. Perdón, no quise. Se cerró sola la puerta. Bueno, hoy no hay dibujitos. Qué golpe que tiene ahí, ¿no? Sí, me golpeó con la puerta de la alacena. Ah. Bueno, gracias, ¿eh? Decile gracias a la señorita. Gracias. No, mi amor. De nada. Cuídate, ¿sí? Y te escondas más ahí. Chao. Chao. Gracias. ¿Pasó algo? Sí, se escondió de vuelta en el depósito de gas. ¿El depósito? ¿Qué te dije en el depósito de gas, Carolina? ¡Che, che, che! ¡Cero, papá! ¡Pero, papá! ¡Pará! Que fue la mina la que me sedujo a mí no hice nada. ¡Pá! ¡Abuena, papá! ¡Hablemos entre nosotros! ¡Pará! ¡Papá! Vamos a hablar después. Adentro, vamos. ¿Se ven también? Sí, permiso, ¿eh? Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Te vas a servir algo? Tomá. ¿Pablo está? Ay, no, no me hables del gordito porque lo tengo todo el tiempo encima. El gordito, está encima, no entiendo. Ay, sí. Que Loli de acá, que Loli de allá. Dice que está enamorado de mí. Mirá, modestia aparte, no me extraña para nada, ¿eh? Porque no es ni el primero ni el último. Pero ¿te das cuenta? Acá, en lugar del trabajo... Disculpame. Él te dijo a vos que está enamorado. Ay, pero serenota, ¿no te das cuenta? Mirá, a mí me da una pena. Pobre, porque no lo quiero ilusionar con algo imposible, ¿viste? Él es torpe. Tarta mudito, seco, yo millonaria, hermosa, dueña del Loli Bar. Mirá. Sí, sí, sí. Hola, preciosa. Hola, preciosa. ¿Mudito? ¿Mudito? ¿Qué te dije? Alíjate de mí y atendí a la gente. Bueno, bueno. Atendí a la gente, Pli, mudito. Para, para, bueno. Hola, hola, Clary. ¿Cómo estás? Bien. Qué bien que estás, eh. Qué mal que estás. Está loca, está loca. Este... ¿Qué? ¿Tomas algo? No, estoy muy apurada. Ah, bueno. Espera. Ah, claro, claro, claro. Nos venís un kilo y dos panchitos. Mañana vamos a hacer un recital para juntar fondos para el hogar de niñas. ¿Por qué no te ayudás? Sí, ¿y quién toca? Los escarabajos, que ahí miran a los vitos. Pompame. Antes te vi con tu hija y vi lo que estaba pasando. No te quise hablar porque estabas con tu marido. ¿Hablar de qué? ¿Quién sos? Gabriela Espinosa, asistente social. Quiero que sepas que contás con todo mi apoyo para denunciarlo. ¿Qué? ¿Para denunciar a quién? A tu marido. Yo sé que te pego. No, ¿qué lo decís por esto? Me golpeé con la alacena. Está bien. Es lógico que tengas miedo. Pero a estos tipos hay que denunciarlo, sea como sea. Mirá, yo a mi marido no tengo que denunciarlo de nada. Es un padre de familia, es una buena persona. Así que te pido que no me sigas y métete en tus cosas. ¿Qué pasó? ¿Conociste a más de dos? No, 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 no. Seguí la línea Marisa, como Dorothy. Bueno, esa línea era de la bicicenda. Y me llevó a otro símbolo. Había una nena escondida en un lugar, como una cosa de gas y... No sé, se escondía al papá, como que le tenía miedo. No, mi amor. ¿Estás acá? Bueno, me voy. ¿Me hacés un favor? Sí. ¿Te vas a fijar si accioné bien el auto? Porque creo que lo dejé. Vale, sí. Bueno, entonces... No, pará, pará. No tenés auto. Me la pones mal, andá. No, no, no. Yo me quedo acá. Dale en cuenta que no estoy, ¿eh? No existo. Acá estoy. Como te decía, esa nena resulta que es la hija de un ex novio mío, Marcelo. ¿Cómo un ex novio mío, Marcelo, lo decís así? Sí, señora, que no estabas. No, está bien, estoy acá, perdón. Perdón. Siguió una línea Marisa y lo encontró con su viejo amor, nada más. Gracias. ¿Su viejo amor? Pará, ¿cómo tu viejo amor? No, no, de verdad, no pasó nada con los laterófos. Mi ex novio, como decía, es una basura, infiel, igual a todos. Yo no hice nada. Yo no hice nada, ¿eh? Bueno, como a la mayoría, Cruz. Como a la mayoría, sí. Lo que quiero decir es que este tipo es un violento. A mí una vez me pegó. ¿Cómo que te pegó? ¿Dónde vive? Lo mato. ¿Dónde vive? No estabas el macho de América que vos también estás hecho de la misma tela, ¿eh? Te habló, ¿viste? Estamos como mejor, según que te habló. ¿Qué pensás hacer? Justicia. Me estoy yendo para allá. Listo, voy con vos, chiquita. Vamos juntos. No, 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 sola, sola. Esto lo tengo que resolver sola. Sí, vos bien lejos, bien, bien lejos. Pará, pará, pará. ¿Pensaste en algún plan? Sí, sí, lo voy a grabar. Quiero grabar cuando él está pegando a la mujer. Le voy a poner cámaras por toda la casa. ¿Puedo decir algo? No te alojas, me excitás mucho. Vení. No, no. Vení. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay olé? ¿Eh? Mirá lo que hizo el pampa. Hice una sal. No sé vivir sin tus besos. Because I love you. Bienvenida, bienvenida. De hecho, si te acercás acá, te podés secar el pelo. ¿Qué? No, y el olor que me va a quedar es bastante rico, ¿no? Mi amor, gracias, amigo. De hecho, mi amigo cocina muy bien, hace como platos especializados y todo, pero allá en el pueblo yo era famoso para hacer asado. Todo el mundo decía, Andrés, Andrés, ¿me das un chorizo? Necesito que pruebes mi chorizo. Sí, tu chorizo está pasado, se quemó hace rato. O sea, digamos eso. Emborrachate, empachate, haz lo que quieras, pero yo a los tipos no le doy una segunda chance, ¿entendés? Bueno, mi amor, no me parece que sea así. A Marcelo parece que le estás dando, ¿eh? Pero a Marcelo me puso una mano encima y nunca más lo vi en la vida. Mirá lo que te quiero decir. Pará, pará, escúchame. Escúchame, yo te quiero decir algo. Váñate, llegué, hice un asado para todos, reunión familiar. Dale, quedáate, ¿no? Mirá, me alegra, me pongo una mano. ¿Viste? Gracias, gracias. Por vos, dale, dale. Tengo que monitorear la casa. Bueno, pero probá mi chorizo. Ah, para bajar el chorizo, ¿verdad? ¿Estás aquí? Sí, ¿querés? ¿Qué? ¿Ya está esto? Mirá. ¿Pude arreglarlo o no pude? Sí. Mi amor, quédeme. No pasó nada, Colola. Yo te amo. Tan pequeños que ya me perdí. Descansa, mi amor. Yo te voy a cuidar, descansa. Por tu cielo. Y por tu cielo. Ven, ahí. Yo. Hola. Andrés. Uy, uy, uy. ¿Qué haces acá? ¿Te... te dormiste, Almita? Sí, me dormí. No me digas así, por favor. Bueno, ¿cómo querés que te diga? Amor de mi vida, ojitos lindos... Que si solo tu novia, dale a la morochita. ¿Me podés creer que no pasó nada? No pasó nada. Son todos iguales, Andrés. Por favor, sí. Igual, mirá, mirá este golpeador. Igual, son todos iguales. Todos golpeadores, basura. No me digas, yo no soy ningún golpeador, ningún violeta. Bueno, al menos con las mujeres, digo, con... ¿Me podés dejar trabajar? Sí, tengo mucho trabajo. Fals, fals. ¿Te das cuenta que son todos iguales? No, todos iguales no. Ya te dije. Yo soy una pieza única. Y sobre todo cuando estoy con vos, que soy como muy blandito. Créeme. No pasó nada, no lo he dado. Vení. Vení acá. Vení acá, ¿qué? Ah, ¿te resistís? Ahora vamos a ver quién manda acá a él. Tomá. ¡La voy a matar! 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 ¡No! ¡No! ¡No llamás! ¡No! ¡No! ¡Abría puerta! ¡Abría puerta! ¡Eh! ¡Eh! ¡No lo hagas! ¡Abría puerta! ¡Ah! ¡A tu mujer en paz! ¿Alega? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Yo también quiero tocar A ver A ver, mudito, ¿estás con ellos o conmigo? No, está, 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 está mudito ¿Cuántas veces lo tengo que decirlo? Está, 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 mudito No me importa Te concentres porque quiero que esté todo perfecto para hoy, ¿sí? Perfecto como vos Ay, ay, mudito Mira, si no me sobrara humildad Yo sería perfecta, ¿vos sabés? No, vos sos perfecta Sos perfecta, perfecta, perfecta Ay, 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 ay Ay, ¿me estás comprando, mulito? Tomás un trago, tomate un trago. No, 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 ahora le doy el trabajo, no, porque no lo respondo de mí. Hola, Clarice, ¿qué, qué, qué? ¿De dónde estabas? Acá, parada, hace una hora, no me veías. No. No. ¿Qué rápido se te va el amor a vos? No, no se mueva rápido, pero mientras vos te decidís, ¿no puedo mirar a otra chica linda? No, 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 no te amudeaste. Cierto. Y, Doc, ¿dónde llegan los Beatles truchos? La verdad es que no entiendo, te venís acá a mi casa gritando como una loca, no te vio hace mil años, ¿qué te pasa? Vine a ayudar a tu mujer y a tu hija. ¿Ayudar a qué? ¿Ayudar a qué? ¿Me encima me preguntás? ¿La viste a tu mujer toda golpeada y tu hija que te tiene pánico? Yo te conozco, Marcelo, te conozco, que sos violento, que sos violento. No soy violento, estás inventando. No me mientas a mí. Bueno, loco, tómense la mano. No te rompo todo, quedate ahí, quedate ahí en el lugar. Bueno, está bien, está bien, lo que a ti quietito, ¿vale? No, 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 no. ¿Qué hacen acá? Ah, ¿ustedes se conocen? Mirá, ayer sacó a la nena del depósito de gas, es un asistente social, pero ¿a qué viniste? ¿Ahora sos asistente social? ¿La conoces? Sí que la conozco, es mi ex novio, pero no sé qué quiere. Vine a denunciar a tu marido, al menos que lo quieras hacer vos antes, no sé. Pero si mi marido es un pan nervioso, ¿denunciarlo de qué? Bueno, está bien, está bien. Es típico, es típico negarlo en esta situación. Pero te quiero decir que tu marido a mí también me pegó. Es mentira, estás mintiendo. Es mentira, quedate quieto, te rompo todo, quedate quieto. No, no, pará, pará, pará un poco. Alegra, nunca me diste la posibilidad de hablar. Yo nunca te pegué a vos. No sé por qué inventaste eso, quién te lo metió en la cabeza, pero yo nunca te pegué. Fuiste igual la que me tocó a mí. Acordate, estábamos ahí, de repente me empujaste y yo sin querer me di vuelta y te puse un codazo, pero fue sin querer. Te lastimé. Pero vos me pegaste, yo estoy casi segura. Decime la verdad, Marcelo. Alegra, te lo digo mil veces, te juro que nunca te pegué y si te pegué fue sin querer. No, no. Ya está. Bueno, no puede ser. Bueno, ya está, ya está. Porque vos me dejaste de novio, ¿puede ser otro? Dale, vamos, vamos, que te vamos a seguir la bicicleta, vamos. ¿Qué? Perdón. Mi amor, ¿qué pasa? No, que la bicicleta, la bicicleta también estaba entre los símbolos del mapa. ¿Qué? Y que, que no sé, que me trajo de vuelta a casa, la línea amarilla, como a Dorothy. ¿Qué? ¿Qué hay que buscar, mi amor? No sé. No sé. Acá... 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 Acá había un ropero. Un ropero muy grande. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Eh? La pista. La pista tiene que ver con el mago de hoz. Y el mago de hoz era un libro que a mí me encantaba cuando yo era chiquita, era mi preferido. Y los zapatos rojos de mi mamá, yo siempre le decía que se parecían a los de Dorothy. Y... Y estaba a punto de probármelos, cuando de repente... ¡Que te hacía un... ¡Ah, te lo juro, se acabó! ¡No te haces más, Chilo! ¡No te haces más! ¡No te haces más! ¡No te haces más! ¡No te haces más! ¿Qué? Yo estoy harta de tu maltrato. ¡No te soporto más! Me lo había borrado de la cabeza. Nunca más quise acordarme de mi papá pegándole a mi mamá. Bueno, ya pasó. No. Sí, ya pasó. No, 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 no pasó. No pasó de ese entonces. Yo tengo miedo a los encierros. Siento como un ahogo acá. Una claustrofobia. Amor, amor, vení, vení, vení. Estoy yo, vení, vení. Ya está. Ya está, ya pasó. Ahora que lo descubriste, a lo mejor se te pasa y... te empezás a sentir mejor y tenés que aprender a saber que no todos los hombres son iguales. Marcelo no es igual que tu papá y yo tampoco. Mírame. Yo menos que menos. ¿Eh? Tranquila. ¿Qué pasa? El arabesco. ¿Qué? El figurete. El arabesco. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué pasa, amor? La brocha que me ha prestado mi mamá. ¿Están todos ya? No, Sino, no, no. No vi ni a tu hija ni a Demarco. Esperá, Lomono. Lo mejor va a ser que los bajes a todos de una sola vez. ¿Te parece? Está bien, está bien, Sino. Tranquilo, que esta vez no fallo, ¿eh? Si vos lo decís. ¿Qué pasa? Y, ¿cómo fue? Fuerte. Fuerte, pero como fuerte. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, nada, no, no. Los bichos, chicos. ¿Qué? Los están abajo. ¿Qué pasa? Los falsos bichos que no pueden tocar, no vienen. ¿Cómo que no vienen? No, 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 no. Y pararon a John. Está internado. ¿John? Sí, sí, el falso John. Salía del súper y quedó en medio un tiroteo, un ajuste de vuelta a la mafia china. Me acaba de llamar Paul, que está desesperado. No, qué ritmo que es tan sensible, pobrecito. No, pero para qué, qué hacemos ahora. ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Pará, ay, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!